dice esta figura te ponen estos son dos puntos y menos de selectividad no lo vas a hacer y yo bueno y eso como es que tu te puedes presentar lo que te de la gana ya me han puesto esta onda como va la onda wey y me han preguntado dice sabiendo que la velocidad de propagación de la onda es de 80 metros por segundo calcula la aceleración máxima de un punto de la cuerda entonces yo del dibujo se, esto es la x y esto es la y esto es 0, esto es 8 esto es 4 yo nada más del dibujo se cual es la longitud de onda cual es la longitud de onda lo que mide de aquí a aquí le han puesto una na más ¿cuánto vale la longitud de onda? 8 y la amplitud y no te dan el periodo fíjate que no te dan el periodo pero te dan la velocidad entonces como tu sabes que la velocidad es la longitud de onda a partir del periodo puedes despejar lo voy a poner debajo para que no nos pase lo de ayer que es la longitud de onda a partir de la velocidad longitud de onda a 8 la velocidad a 80 periodo es 0,1 segundo va rapidito entonces tu con esto y un viscoso puedes escribir la fórmula tú no te preocupes que no te van a pedir nada que no te hayan dado eso es muy común entre los alumnos yo soy alumno ahora es que te sale que no te van a poner a que no te hayan explicado esto da mucha tranquilidad porque te pone el examen y dice hostia esto no lo he dado yo no me tienen que poner algo me tienen que poner algo que se pueda hacer y que me hayan explicado así que voy a hacer yo lo hago bueno seno hemos dicho que era te piden la aceleración máxima espera, espera primero vamos a escribir la fórmula ¿cómo era la fórmula? la amplitud por seno de yo prefiero poner la otra WT yo prefiero sacar la W que es 2pi partido de longitud de onda que va a ser 20pi y K que es 2pi partido de longitud de onda que dice la longitud de onda el periodo yo prefiero poner entonces era WT si va para la derecha que lo dicen en el enunciado va para la derecha pi cuarto de X ya está ¿por qué no tiene ángulo? porque empieza aquí en el 0 no tiene ningún ángulo más y ya hicimos ya como se acaba la velocidad la aceleración ¿no? la derivada sería 4 por 20pi ya estoy haciendo la derivada de dentro por el coseno de 20pi T menos pi cuarto de X fíjate que la derivada es con respecto a T la X es como si fuera una constante como si fuera un número ¿no? por eso estoy haciendo este ejercicio sobre la derivada de T porque es con respecto a T y la aceleración sería 4 por 20pi por 20pi otra vez por el menos lo voy a poner aquí delante ¿vale? entonces ¿cuál es la aceleración máxima? misma Y que la aceleración máxima como el seno como máximo puede valer 1 sería esto y esta ¡Hole! ¡Henga otro!